Sorprende la actitud de un intelectual de altos vuelos, autor de varias novelas, creador de producciones de ópera, crítico musical premiado, y además también se ha desempeñado como funcionario cultural en instancias federales como el Festival Internacional Cervantino o en Bellas Artes. Gerardo Kleinburg, quien ha estado en Guanajuato muy en boca de todos, y en León particularmente en los últimos días, no soportó las críticas que se le realizaban desde un medio de comunicación, Zona Franca, ha habido otros que también lo han reproducido, y lo que se dice sobre todo en redes sociales, y empezó sistemáticamente el domingo cuando se publicó lo que él presentó como un reporte de sus tres semanas al frente del final de la producción de la ópera Carmen, esto motivó muchas críticas, muchas burlas, incluso es un informe hecho con muchas verdades a medias y con muchas exageraciones, no le gustaron a Gerardo Kleinburg, y empezó a bloquear en sus redes sociales a quienes estaban realizándole críticas, Zona Franca ya no podía interactuar con él en Twitter, tampoco lo podía hacer yo personalmente, por supuesto que ni a Velázquez, autora del reportaje, tampoco, pero después pasó y empezó a bloquear también a personajes del público, gente que no tiene una actividad propiamente dicha, sino que simplemente son asistentes al Teatro Bicentenario, y veían mal lo que había pasado en la producción de Carmen, que Kleinburg se arrogara a la producción de una obra de la que solamente estuvo en el último tramo, prácticamente en el 10% final. Bueno, pues ahí está la nota en Zona Franca, sobre la reacción de Gerardo Kleinburg, actualmente columnista en varios medios de comunicación, él también ejerce la crítica, bueno, pues esperemos que no se lo hagan a él a un día, también bloquearlo de cuentas. Vamos a otros temas.